¿Desconocías que...? Parte 2 Pues bien, tiempo después que inició la peste, no solo los seres humanos estaban enfermos y tirados por las calles, también el ganado y animales de compañía, debido a que había un animal en común que era la pulga portadora de la bacteria Yersinia pestis. Según un estudio de ADN reciente publicado en Nature, descubrió que venían de las marmotas provenientes de la región de Kyrgyzstan. Entraron a Europa por medio del comercio, contagiando tanto personas con higiene deficiente como animales caseros. Esto derivó que años después, en 1499, una ley de la ciudad de Edimburgo dictó la muerte de perros callejeros, gatos y cerdos como reacción a esta enfermedad. La ley se repitió varias veces en distintos lugares donde las víctimas nuevamente eran animales callejeros. La razón parece haber sido la creencia médica de que los animales extraviados propagaban la peste. Desde finales del siglo XV, observadores como Marsiglio de Ficino comenzaron a culpar a estos animales.